Tiene que esforzarse en el izquierdo, busca sin embargo Juan Carlos de Lima, la pelota para Abilés Peligro, aquí no Abilés y no el remate, vamos a ver, cañó en el área. Penal de su árbitro, penal para el delito, cañó Abilés Penal. Sí señor, yo creo que es muy claro, muy clara la falta penal ante un error defensivo, le regala la pelota, me da la impresión de que es Wilson Macías al hombre que le entrega la pelota prácticamente a Abilés cuando buscaba el remate. Y hubo la falta, hubo la falta dentro del área, la repetición de la acción para que ustedes puedan apreciar claramente el momento del ataque del equipo en el ex y la presión. Le queda la pelota y el número 3, Montanero, prácticamente lo desplaza al jugador dentro del área y el árbitro dijo que no, había una falta muy clara. Muy clara la falta, creo que Manuel Cun está con nosotros a ver, sería importante conocer la apreciación de Manuel Cun. Aquí vamos a ver la retiración de la acción. En ese aspecto, Paco, ahí vemos precisamente la repetición, es de Lima el hombre que cabecea la pelota, que le llega muy bien colocado Raúl Abilés por el sector izquierdo. Ustedes pudieron ver la intervención de Montanero, el número 3, el árbitro estaba cerca y ya terminó la sanción correspondiente. A los 6 minutos, Paco, Emelé puede ponerse en venta. En efecto, Manuel, después de los 6 minutos, Emelé puede pasar arriba en el marcador, fue claro el penalti, nada que hacer. Y el verdugo, si se va a hacerlo, Gerardo Russo, Gerardo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, Gerardo Russo, lo decía Morales, este hombre le pega muy bien a la pelota. Muy bien y con mucha fuerza, va Gerardo Russo, va a abrir la orden, Gerardo Russo, aquí va Russo, una carrera, lo mató, tiró. ¡Taco Morales, Taco Morales, Taco Morales! ¡Taco Morales, el lanzamiento de Gerardo Russo! ¿A quién se lo dedica, a alguien se lo dedica, este, Carlos Ruiz de Morales? Manuel, aquí es quien le dedica a Morales, realmente muy buena, adivinó, se intuyó la acción, levantándose por el costado izquierdo, donde lanzó el jugador, Gerardo Russo, Manuel Kuhn. Pelota por Barcelona, Regi Bravo, entrega para Gini Izquierdo, va Gini, donde está Capurro, Gini el centro arriba, Betisbol, brota y regamé otro que le sube a Zuntillo, Gini, Gino, Gino. ¡Gil de Barcelona, Gino! ¡Qué corrida impresionante y un izquierdo, sector derecho del campo de abuelo, al centro que se repasa el corte de la vida perfecta perfecta de Manolo Ucilla levantándose correcto para llegar al frontazo y poner la pelota adentro no alcanzó tampoco y se decreta el primer tanto en el partido Manolo Ucilla con arriba el cantel de Barcelona comenta desde la cancha un golazo Gerardo un golazo a los 33 minutos llega la ventaja para Barcelona después de un ingreso espectacular como podemos ver de los morteros de esta Copa Libertadores de América y Manolo Ucilla le paga la deuda y es una explosión de júbilo aquí en el estadio con un cabezazo colocando la pelota lejos del alcance del arquero que se había quedado jugado un golazo de Barcelona que pasa al frente 1 a 0 en este partido gol de Manolo Ucilla Manolo Ucilla, sí señor, el verdugo le merece los partidos pero hay que reconocer muy mal San Luis Raíl Rodríguez en cómo le regala de tragos al fútbol aquí están las imágenes y el clásico bueno, repetimos no es toda la hinchada es una minoría y por esa minoría no pueden pagar todos la policía debe cargar contra esa minoría no